En el gran premio de Austria y en la casa de Red Bull se dio la lógica porque Max Verstappen venció después de un breve día en algo de Charles Leclerc y ganó por séptima vez en el campeonato de la Fórmula 1 2023 y esta victoria la vamos a analizar en este vídeo para grande premio en español. ¡Bienvenidos! La Fórmula 1 llegó al Red Bull Ring y Max Verstappen logró su séptima victoria de las nueve competencias dispostadas hasta el momento en el calendario y de esta manera extendió aún más su ventaja en la punta del campeonato ahora extendiéndola a 81 puntos sobre Sergio Pérez y 100 unidades sobre Fernando Alonso. Quizás la novedad con respecto a las últimas carreras fue que Charles Leclerc pudo liberar algunas vueltas y de esta manera Max Verstappen quedó en 249 vueltas lideradas consecutivamente por lo que no pudo batir el récord de Alberto Ascari y también Dyrton Senna hoy en día es el tercer piloto con más vueltas lideradas consecutivamente en la Fórmula 1 y quién sabe en un futuro si pueda batir el número del italiano bueno y lo que fue el trámite de esta competencia fue con Max Verstappen saliendo desde la pole position pole position que había obtenido el día viernes ya que el sábado hubo actividad de sprint con la modificación shootout que también logró con pole position Max Verstappen y victoria también por parte del holandés y esta vez Max logró sacar una leve ventaja al principio más allá de un pequeño auto de seguridad al principio por un despiste de Yuki Tsunoda en el que el alerón delantero se hizo trizas en el patauri del japonés y dejó la pista regada de como se dice el debris no en los desechos los pedazos de auto que tienen en la pista y que se deben remover para que no ocasionen daños en el piso o los neumáticos de los monoplazas y a partir de esa neutralización el holandés pudo abrir una pequeña brecha en una carrera que parecía ser algo monótona hasta que el has de Nico Hülkenberg tuvo un inconveniente mecánico en su unidad de potencia y motivo la salida del auto de seguridad virtual salida entre comillas no porque es todo los autos solamente tienen que bajar un poco la velocidad y mantenerse en la pista y en esta instancia Ferrari aprovechó llevó sus autos a boxes aunque con pit stops bastante largos de más de 4 segundos tanto para Leclerc que estaba segundo y para Sainz en el tercer lugar que con el español que se mantenía por detrás del monegasco más allá de que quería atacarlo pero bueno había recibido la orden del equipo Ferrari de no atacar a su compañero de equipo como Verstappen se mantuvo en la pista en este lapso de tiempo sus neumáticos comenzaron a detraerse más y finalmente tuvo que acudir a boxes por lo que el monegasco se convirtió en líder transitorio de la fórmula 1 después como decíamos de 249 vueltas que haya liderado consecutivamente Verstappen y a partir de ahí después de que Verstappen cambió esa goma media por una goma dura comenzó una intensa remontada primero superando a Sainz después a Leclerc y a la par también Sergio Pérez venía también mejorando después de haber largado decimo quinto hasta llegar hasta detrás de la Ferrari y bueno ahí se dio la cuestión de que al haber parado nuevamente la Ferrari Verstappen pudo hacer una parada más incluso llegó a hacer una parada más a dos vueltas de final para lograr la vuelta rápida una vuelta un punto extra que le sacó incluso a su compañero Sergio Pérez que logró arañar un tercer puesto después de superar a Carlos Sainz después de una intensa batalla pero que no tuvo resto para superar a Charles Leclerc que finalmente terminó segundo en la mejor carrera de Ferrari en la temporada 2023 párrafo aparte también para una situación que se dio con mucha frecuencia en este gran premio de Austria que fueron las sanciones por los límites de pista una sanción que deberá ser revisada por parte de la FIA por parte de la Fórmula 1 porque la realidad es que en carrera no es una ventaja demasiado importante la que pueden obtener los pilotos quizás sí en clasificación es algo que también se debería revisar y teniendo en cuenta que el gran premio de Austria va a pertenecer en la Fórmula 1 hasta la temporada 2030 va a ser necesario rever toda esa regla porque no puede ser que una regla de la Fórmula 1 sea más importante que el protagonismo de los pilotos así que habrá que tener atenta atención que lo que ocurrirá en las próximas ediciones en la que la Fórmula 1 lleve a cabo carreras en el Red Bull Ring y si se mantendrá esta costumbre de sancionar a pilotos que excede los límites de pista hay que recordar que durante el sábado y durante el viernes las clasificaciones fueron 60 veces las que se excedieron límites de pista que llevaron a que se sancionen a los pilotos borrándole los tiempos y generando muchos problemas por ejemplo con Hamilton quedándose afuera en la Q1 durante la clasificación Shotout y incluso también con Pérez que también tuvo muchísimos problemas con los límites de pista con muchas vueltas borradas a lo largo del fin de semana y esta vez en la carrera también hubo sanciones también para Sainz y también para Hamilton entre los pilotos quizás más de punta que sufrieron estas penalizaciones así que es una cuestión que la FIA deberá revisar por lo pronto la próxima semana la Fórmula 1 volverá con el gran premio de Gran Bretaña en el tradicional circuito de Silverstone si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle click a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español un abrazo para si nos vemos en ojín 1990 el gran premio de Gran Bretaña en el Mercado vínico de la gran Bretaña en el